Los americanos de la época en que yo veía cine, que podía ser John Ford o Wyler, unos más que otros, es decir, a mí tengo mis preferencias, cinemans o los franceses de una época determinada también. Pero son tantos, ¿sabes? Ya yendo a lo español, a mí me gustó mucho Surcos, me parece una película fantástica, me gustó mucho todas las películas del neorealismo italiano, que es de donde más o menos salimos todos, porque en el momento en que yo estudié eso era lo que primaba, lo que influía mucho. Después el film cinema inglés, que era un copiado del neorealismo. Esa época sí la viví, estudiante, y recuerdo que eran unas películas que... pero después me gusta el Indio Fernández, y yo tengo gustos diversos, ¿no? Y ahora mismo pues hay un sueco que se llama Alstron, 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 el que hizo la teoría se llamaba mi vida como un perro. Alstron, Alstron, que estaba en Estados Unidos, fue un director maravilloso. Sí, pero eso te lo digo como espectador, ¿no? Ahora, ¿en qué podía yo pensar cómo trabajaba y eso? Seguramente nadie. Es un oficio muy... pensaba en los colaboradores que te ayudaban y esas cosas, pero las influencias están en la cabeza, ¿no? No están a la hora de, por ejemplo, a la hora de planificar o elegir. Es cierto, hay gente que hace las consecuencias, como era Ferreri o como era hacia Luis y tal, y otros pues más o menos tienen, digamos, un tratamiento clásico en lo que es la planificación. Pues yo pertenezco a la segunda parte, ¿no? A los que más o menos tienen un comportamiento muy clásico en el tratamiento. Me ha ayudado mucho este Manolo en los cuadres y toda todo el tiempo que le llevaba. Y Hansi cuando era segundo también. No hay nada particular, no hay una influencia bestial, ¿no? Es decir, ya me gustaría conocerme a John Ford, pero vamos, me parece que eso es muy... es una utopía. No hay una influencia directa. En el cine español en el tiempo aquel era Nievesconde, por Surcos, más que yo, ninguna otra. Y después Bardaini, Berlanga, lógicamente. Y después Ferreri y, sobre todo, como guionista, pues Rafael. Era lo que había. Me cuesta mucho menos hacerlo o escribirlo que hablar de ello. Es una cosa que es muy difícil, dices. Ahora mismo tú me hablas de una película que tiene ya 30 años, ¿no? Y sí recuerdo muy bien cómo la escribí, cómo la hice, cómo la mezclamos, cómo estaban por allí gente nueva, otra gente que ya ha llevado conmigo tiempo y tal. Y de lo más que me acuerdo del esfuerzo y del ir y de que está lloviendo o que no hace buen tiempo o que este hombre se desespera porque esperando que se nuble y cuando se nubla ya no se puede. Cosas de ese tipo. Ahora, planteamientos teóricos, todos pasan en la cabeza, pasan, se subliman, se hacen. Y ahí se acaba el recuerdo, decir, sí recuerdo, pero sería un pedante enorme si te puedo contar que yo me sentía así, asado, que me estaba explicando eso. Es el trabajo que uno hace y teta se lo viene. Eso es todo, ¿no? Pero por supuesto que hay, hay un proceso, pero es un proceso mental muy difícil de explicarlo. A los actores hay una cosa que está clara. Los actores piensan su papel, piensan su trabajo, lo dan vueltas, lo miran, lo reviran, han estudiado, han hecho muchos papeles en su vida y tal. Y es un poco insensato que un director llegue a explicar a un actor cómo es su trabajo. Él sabe cómo es su trabajo, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe cómo él ha visto ese personaje. Entonces, automáticamente, lo que tiene que hacer el director tiene que apartarse un poquito y vigilar. Vigilar qué es lo que hace. Y si algo no le gusta, ¿por qué no lo hicieron? Yo nunca sé corregirlo. Yo no he hecho otra cosa en mi vida, no. Nunca he dado, no sé, aquella famosa historia de Henry Fonda y... ¿La cuento? Porque era divertida. Esa la contaba Adolfo Listeraino. Henry Fonda era el traductor de la historia. Henry Fonda y Sergio Leone. Y entonces, Adolfo traducía. Y entonces, Fonda acababa de llegar y Sergio Leone le estaba explicando cómo era su papel. Y cuando llevaba ya 20 minutos explicándole, Fonda paró la historia y le dijo una cosa a Adolfo que rápidamente tradujo. Era, dígale usted al señor Leone que el guión ya me lo he leído. No, que no me comente la historia. Pero vamos, que yo tengo cabeza, el guión ya está. Ahora que me cuente otra cosa si es que quiere, pero el guión no. No, pues eso es un poco lo que pasa con... En el cine hay poco tiempo. Los actores que tú eliges siempre tienen fundamento. Si tú haces una película un poquito a tu manera, siempre tienen fundamento. Lo coges por la razón. Y entonces el actor lee aquello y lo asimila, lo hace, piensa cómo lo va a hacer. Y dice, ¿qué puedes hacer? No es decirle cómo lo tiene que hacer si él es el actor que se... Si es el oficio más fantástico del mundo, si yo hubiera tenido cualidad, lo que me ha gustado es el actor. Eso sí tiene una historia. Intento contarla rápido. Yo había hecho Fortunati y Jacinta. Y entonces, Televisión Española había dado un dinero a cada productor. Eran 12 proyectos, 13 proyectos. Y uno de ellos era La Colmena. Y mi vida os quería hacerlo con Gonzalo, con Gonzalo Suárez. Este era su parte. Gonzalo Suárez iba a ser La Colmena. Yo no contaba en aquellos proyectos para nada. Pero iba a ser una serie. ¿Conoces el libro de antes? Sí, sí, por supuesto. El libro que conocí cuando el libro estaba prohibido. Allá, pues, en los 50, después no salió en... ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Entonces, bueno, yo había hecho Fortunati y... Y Divildos había tenido un tropiezo o no quería o... O ya no le gustaba la idea de hacerla con Gonzalo. Y me buscó a mí. Yo había hecho con él... Había escrito con él una cosa para Carlos, que se llama Llanto por un bandido. Sí, y yo le conocía a este hombre. Y me buscaba y me buscó y me encontró. Y entonces me dijo que porque... Que si yo estaba libre para hacer esto. Yo le dije que la colmena me parecía dificilísima la historia para condensar en una película. Entonces, y que Gonzalo, ¿qué pasaba con él? Porque es costumbre entre nosotros tener una cierta solidaridad entre nosotros. No, solidaridad, o ser compañeros. Entonces, tú no puedes entrar a hacer una película que es de otro. Entonces, delante mío, llamo a Gonzalo y le dijo, oye, ¿qué ha pasado esto y esto? A ver, Gonzalo, otro le dijo, no, no, yo no quiero usar nada de eso. O sea, que todo fue bien. A continuación, empecé a trabajar con él y me dio una especie de escaleta, una sinopsis, ya muy amplia, con una serie de puntos, que era el extracto que él tenía de la colmena. Y ahí estaba, era un extracto magnífico, magnífico, fantástico. Yo creo que lo hizo él con un chico con mucho talento, que era el secretario de CELA, que se llama Fernando Álvarez Corujedo. Y yo creo que en esa época Fernando trabajó con de Vildos en ese planteamiento que era maravilloso, porque no era la colmena, era la colmena, pero además había cuentos agregados de CELA de la época. Y trabajé con él durante dos meses allí en Málaga, donde vivía. Vinimos y preparamos y probamos. Trabajaron muchos actores. Y hay una cosa de la que sí nos sentimos muy contentos, tanto Hansi como todo el equipo y yo, y todo el equipo y todo el mundo, que era, que trabajamos, hicimos la película en 36 días, 37 días, ¿no? Y sin trabajar ni una hora extra, o sea que hicimos un trabajo muy limpio. ¿Cómo fue tu colaboración con CELA, con Camilo CELA? Yo no, me lo presentó el productor un poco antes. Un poco antes, entonces, muy simpático, tu amigo, el cantador, después, con Salmundo, después se fue a América a dar conferencias, vino, vino tal. Y se empeñó de Vildos en que te hiciera un papel, hizo un papel en la película. Estuvo muy simpático, muy correcto, se fue. Y apareció un día que le enseñamos la película en el cine CID, que está ahí, que estaba en... Llegó, vio la película, eso pasa, cada escritor tiene pues una manera de... Vio la película y dijo, es un buen trabajo, eso dijo, es un buen trabajo, pero quita los títulos de crédito del final, porque te roban el aplauso, porque claro, los actores han ido a poner, por ordenar alfabetico y al final, y él estaba empeñado en que los cortara. Lo dijo y después ya se dio cuenta de que no la pasara, pero bueno, quitaron los actores. En cine hay una cosa muy elementaria, salir de la escuela, empezar a trabajar, tal. Y había una cosa muy normal, que era que a la día o al día siguiente se veían los rases, lo que tú hayas rodado el día anterior o dos días antes, ibas a la sala de proyección y veías aquello y decías, pues muy bien, pues estupendo todo, enhorabuena, tal, tenemos película de tal, tenemos película de tal. Bueno, entonces yo rodé en una ocasión con Don Benito Perojo, que era un tío encantador, y era el productor de la película. Bueno, es aquí el de Rafael. Y nada, fuimos, íbamos todos juntos a ver la proyección. Entonces yo vi la proyección, pero llevaba en el cine, ¿cuántos tiempo llevaríamos? Pues cuatro años, una cosa así. Yo vi la proyección y no estaba bien, nos habíamos equivocado. Y entonces, antes de que la gente se marchara de la sala, yo dije, un momento, un momento, que esto hay que repetirlo, esto está mal, es que me he equivocado, pues nos hemos equivocado. Y yo dije, no, repetir, es que aquí no se repite nada. Y digo, pues no vengo más, y no fui más a la cama. Nunca más fui a los rases, a la perlazo. Y yo, ¿para qué? Decían, yo puedo repetir algo que vea mal, y dicen, no. Entonces, ¿qué hago yo aquí? No, no, no se entendía, ¿no? Y no volví. Lo ve, vi un ron, el montador, y me dice, está bien, y todo está como correcto, y eso, pero jamás uno, porque aquel señor, todo aquel equipo, que estaba sentado allí, pues parece ser que estaba sentado para ver lo que habías hecho, pero si te habías equivocado no había, no había cascar, ¿no? Hay una cosa literaria que yo siempre le doy muchas vueltas, y que me faltó, porque es un escritor que a mí me encanta, y que es Pío Baroja, es decir, que a mí le ha gustado hacer la cosa de Pío Baroja. Eso queda allí como una cosa que no pude hacer, unas cosas o otras, que no sabía, que no fui capaz de hacer una adaptación como el de Vido, o porque el sobrino de Don Pío es director de cine y lo quiere hacer él. Las razones son muchas, pero vamos, eso es lo único así que pienso alguna vez, y digo, bueno, pues se me quedó eso en el... ¿Qué novela de Baroja? Cualquiera, cualquiera que me digase Los Amores Tardíos, La Estrella del Capilán Chinista, cualquier cosa que tú me digas, me hubiera gustado hacer, la busca, esa ya la hizo Angelino y muy bien además, pero había otra que se podía haber hecho en el decorado, donde rodamos la Forja y Fortunata también, que era lo de Sirve Este Paradox, si hubiera gustado, estaba divertido, bueno, estas cosas.